...a esta convocatoria que, como todos los lunes previos a pleno, desde el Grupo Socialista aprovechamos para presentar cuáles son nuestras iniciativas de cara a este pleno ordinario del mes de agosto. En esta ocasión, saben que hemos adelantado ya una de esas propuestas. Lo anunciamos la semana pasada y era la petición de comparecencia de las responsables de participación ciudadana y de igualdad para que nos detalle qué plan tienen para devolver a la actividad a los centros cívicos y a la Casa de la Igualdad. Un plan que he pasado este fin de semana y he escuchado algunas declaraciones, un plan que deben de tener, porque hemos visto cómo el alcalde ya se ha comprometido, eso sí, muy a largo plazo, a que estos espacios vuelvan a recuperar la actividad. Y, sinceramente, esas declaraciones lo que nos hacen es tener todavía más dudas y nos cuesta un poquito más de trabajo creérnoslo, porque queremos conocer con todo detalle, no solo con un titular y ante los medios de comunicación, sino aquí, en el salón de pleno, en una comparecencia, para poder conocer con mucho más detalle, insisto, el cómo, el cuándo y con qué personal se va a reanimar tanto a los centros cívicos como a la Casa de la Igualdad. Porque se vuelve a escudar este Gobierno municipal en la falta de personal, esa misma excusa que grimen ante todos y cada uno de los síntomas muy precumbentes de deficiencia en la gestión que estamos viendo a diario. Y, en ese sentido, me van a permitir que me detenga, porque siguen usando, y ya resulta cansino, que la falta de personal es la excusa para el retraso de cualquier expediente. Ante los tiempos de espera de un órgano y de un servicio como es el de atención al ciudadano, hemos visto a lo largo de este fin de semana y a través de algún medio de comunicación lo que cuesta obtener un certificado de empatronamiento en esta ciudad. O cómo se incumplen también con esa excusa de la falta de personal las fechas que el propio Gobierno municipal se pone para la limpieza de los alcoholques. Pero lo que más nos preocupa es que no vemos que tengan celeridad ni urgencia en resolver este problema, porque hasta donde sabemos, a día de hoy, la oferta pública de empleo del año 2020 sigue paralizada. Y el responsable de recursos humanos, gracias a esa cabezonería política de la que está haciendo fama, va a hacer posible no solo que estemos en stand-by, sino que estemos corriendo el riesgo de que pasemos un año en blanco, el año 2020, como un año en blanco para la oferta pública de empleo. Para esa reposición de personal que es tan necesaria, a la que todos los miembros del equipo de Gobierno acuden como excusa para tratar de disculpar su falta de gestión, y que parece que no le importa absolutamente a nadie, porque aquí no pasa absolutamente nada. Creemos que ya ha llegado un momento en el que tanto el responsable de recursos humanos como quien está al frente de este Gobierno municipal deberían de mover fichas, porque nos consta que la Fiscalía está atenta sobre este tema y que tiene especial interés en que se cumpla la oferta pública de empleo con todos y cada uno de los requisitos de la reserva de plaza para las personas con discapacidad. La segunda propuesta va en la línea de las medidas de agenda urbana en materia medioambiental que el Grupo Socialista presentó el pasado jueves. Pedíamos el interés de llevar a cabo las políticas reales de integración tanto de la sierra como del río en un proyecto de ciudad, dos elementos singulares con los que cuenta la ciudad de Córdoba. Y, en consonancia con esta línea, vamos a pedir en el Pleno que se comprometa este ayuntamiento en la conservación de un espacio que todos conocemos y del que todos disfrutamos, como es el de Arroyo Pedroche. En esta moción vamos a trasladar la petición de la Plataforma Ciudadana en Defensa de Arroyo Pedroche para que, en el próximo Pleno, incrementemos las medidas de conservación y protección de una manera mucho más efectiva y valoremos en su integridad elementos ambientales, culturales y de potencial de actividad educativa y recreativa con la declaración de esta zona como reserva natural fluvial. Es una propuesta que pretende frenar el deterioro ambiental del entorno, proteger los restos arqueológicos, además de gran valor que se encuentran en la zona y utilizar este área como un espacio educativo y recreativo para actividades sostenibles. El Arroyo Pedroche cuenta con 12 kilómetros de recorrido a lo largo de la ciudad de Córdoba. Está incluido ya en el inventario de espacios fluviales sobresalientes que tiene Andalucía. Cuenta, como les decía, con valores arquitectónicos como el puente o parte de la calzada romana de la Córdoba emérita augusta. Cuenta con cinco especies propias de peces y un hábitat que les va a sorprender, pero estamos hablando de más de 55 especies de mariposas las que están en este entorno. Entendemos que estas reivindicaciones, tanto la primera que presentamos la semana pasada, la petición de comparecencia de la delegada de Participación Ciudadana y de Igualdad, así como la apuesta por la protección y la mejora del Arroyo Pedroche, pueden ser reivindicaciones que están dentro de esa coherencia y de manifiesto de aquellas situaciones de necesidad y de actualidad que siempre están en la línea de las mociones que presenta el Grupo Socialista. Como siempre, cada vez que nos enfrentamos a un pleno vamos con la intención de que tengan el visto bueno por parte del resto de los grupos municipales y que, fruto de este debate, podamos dar un pasito más en este sentido. Así que, hasta aquí y a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.